Y ahora les presentamos la mirada crítica del jurista ante uno de los últimos escándalos que sacudió al sistema judicial. Vamos a este caso que los medios han bautizado como talcotráfico, la transformación de una prueba que originalmente señalaba de cocaína a un hermano del boxeador Chocolatito González, ahora resulta que dicen que es talco, la Corte Suprema dice que el juez no puede fabricar pruebas, que eso es lo que dice el laboratorio de la policía. ¿Cómo se explica esta situación? Eso es vergonzoso, Carlos, porque me parece por publicaciones que se han venido dando que estaban haciendo un esfuerzo con declaraciones alrededor de algunas innovaciones en la administración de justicia, algunas nuevas instituciones creadas que más o menos han estado funcionando, las que están a salvo de la influencia partidaria, pero todo ese esfuerzo de repente te das cuenta con que el mismo abogado que hizo lo mismo con Mayorga, otro boxeador envuelto en un escándalo delincuencial, aparece ahora también detrás del hermano de otro campeón, en una cosa tan ridícula como que alguien llevaba, además de llevar talco, llevaba unas pesas para vender talco al menudeo, y además hasta aportaba algunos tiros, no sé si eso aparece en el último peritaje, y claro, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como aboré el sistema, no es inquisitorial, el juez dice que se limitó a recibir el peritaje, es decir, un juez a quien ponen como, exento de examinar, asombrarse, la capacidad de asombro que hemos tenido, todos los nicaragüenses que hemos recibido esa noticia, no la tuvo el juez, no tuvo ni siquiera la perpicacia como para decir, bueno, si hubo tres, que haya cuatro peritajes, es evidente que todo juega una forma de proteger a un hermano de un campeón que se cobija con la bandera, de un partido a la hora que celebra sus peleas en el exterior. Ahora, puede salvar la cara del sistema de justicia, hay algo que puede hacer, porque de acuerdo a lo que vos estás analizando, uno podría suponer de que aquí hubo tráfico de influencia, no sé si en la policía, si en la fiscalía, si en el sistema judicial, para cambiar o modificar esa prueba. Hay un abogado defensor que tiene una larga trayectoria, digamos, de actividades en ese tipo de casos. No, y algo más grave todavía, Carlos. Yo no sé si te acordás que la jueza Gertrude Aria, el juez destituida de su cargo, regañada, después contentada con un cargo administrativo, le hicieron incluso hacer una admisión, confesión humillante para una persona que había adquirido algún tinte grande de dignidad en los juicios que estuve llevando cuando el asunto del doctor Alemán. Y todo porque, efectivamente, cualquier procesado por narcotráfico, de acuerdo con la ley, no puede tener una medida cautelar distinta que la prisión preventiva. Y ella, contra la ley expresa, le dio otra medida cautelar a un reo. Aunque mediaban circunstancias médicas, estas no eran lo suficientemente fuertes según el criterio de la Comisión Disciplinaria de la Corte. La sancionó, le quitó el juzgado. Y ahora resulta que este vendedor de talco ni siquiera pisó una cárcel de la policía. Lo cual, si lo primero era imputable a la Fiscalía, a la negligencia de la Fiscalía o al informe de criminalística de la policía, lo otro es imputable absolutamente al Poder Judicial. Porque nadie ha acusado, y más a un joven rechoncho y fuerte, que a lo mejor hasta boxeador es, pues, como su hermano, no puede estar enfermo. Debería estar, si fue acusado, si fue acusado, debiera haber estado detenido. Independientemente de que después hayan dicho que es talco, debiera haber estado preso. O sea, la protección para este personaje viene desde el mismo momento en que lo acusan.